La vacuna china CoronaVac contra el COVID-19 mostró una eficacia general de 50,38% en los ensayos hechos en Brasil, donde se aplicó a profesionales de la salud en contacto directo con el coronavirus. Este dato cumple el mínimo de 50% exigido por la Organización Mundial de la Salud, aunque se ubica muy por debajo de la eficacia mostrada por otras vacunas, como las estadounidenses Moderna con 94,1% y Pfizer-BioNTech de un 95%. Tenemos una buena vacuna. No es la mejor vacuna del mundo. No es la vacuna ideal. Es una buena vacuna que tiene su eficacia dentro de los límites aceptables por la comunidad científica, por la OMS. El Instituto Butantan, que elabora esta vacuna en Brasil, en conjunto con el laboratorio chino Sinovac, había informado la semana pasada que el fármaco logra que el 78% de las personas vacunadas tras contraer formas leves de la enfermedad no requieran ser hospitalizadas y evita que un 100% desarrolle formas graves. Esta vacuna ha estado en medio de una batalla política entre el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, posibles rivales en las elecciones de 2022. Una vacuna que fue duramente criticada por el hecho de ser desarrollada en asociación con China, como si eso fuese un pecado. Siendo eso una virtud, porque si no hubiera sucedido, no estaríamos con millones de dosis listas en los estantes esperando ser usada. Con más de 203.000 muertos y 8 millones de contagios, el Ministerio de Salud de Brasil aún no ha dado una fecha para iniciar su plan de vacunación, aunque el estado de Sao Paulo anunció que comenzará el 25 de enero.